¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás? Muy contenta, bueno acá a mi vez me puse lo primero que encontré ¡Uff! ¡Sencillita! Sí, pero bueno, muy contenta, estuvimos grabando con Cocho y Pablo para las grandes poesías, así que... Se nota que la pasaste bien, se murieron de risa Muy bien, muy bien, ¿a poco va a quitar la gallina? ¡Pobrecita! ¿Qué le pasó a esa gallina? ¿Qué le pasó a la gallina? ¿Qué le pasó a la gallina? ¿Qué le pasó a la gallina? Y me encanta, Pacho y Pablo, los amo, así que me encanta que me hayan convocado ¿Es la primera vez que lo hacés? No Este segmento sí, le han tocado los taqueros, he hecho otras cosas en otros años ¿Se puede spoilear algo, una partecita de algo que te acuerdes? No, 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 nada Misterio absoluto Misterio absoluto Por supuesto, los esperamos Genial, muchas gracias Gracias, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!